Muy buenos días amigos y amigas por aquí andamos en galerías en El Salvador, San Salvador y aquí tenemos el ad hoc y todas aquellas personas de de la diáspora que viaja viajaron hace mucho tiempo se acordarán de esta tienda ad hoc qué belleza qué bonito es como allá en eeuu o en canadá miren qué belleza de lujo con esta hermosa fuente nos recibe este día miren qué belleza está qué lindo con mucha gente que no ha venido de hace años aquí los invitamos a que vengan a este centro comercial maravilloso miren qué lindura y ahí les tenemos aún a un jinete no sé qué es vamos a ver vamos a grabarlo no sé qué es miren el star wars acá les tenemos es que este centro comercial es de lujo amigos y amigas y joyas de lujo amigas miren qué belleza aquí se van a deleitar haciendo compras y cosas de marca miren ahí está se encuentra el raymel el serenity y otros más y miren qué hermoso este lugar para venirse a tomar fotos y está hermoso y allá está mi hermana ella es mi hermana la que está ahí miren acá decinos unas palabras hermanas qué centro comercial es este y este es el centro comercial comercial galería 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 miren qué bien dura como lo han adornado y también les tenemos aquí otro pequeño pequeña fuente y miren qué hermoso están adornando no sé qué llevan a celebrar no sé pero miren amigos y amigas aquí les vamos a ver a enseñar de no sé cómo se llama este muñeco si alguien sabe déjenos en el comentario y aquí les tenemos el star wars wow miren qué hermoso miren para aquellos aquellos que son fans del star wars así está es maravilloso miren también esas sillas preciosas y aquí les tenemos a milton unas cuantas palabras a mis suscriptores por favor y aquí disfrutando de las galerías salvador ahorita vamos a hacer inteligencia y después vamos a tomar un café en san salvador esto es bellísimo amigos yo es primera vez que vengo acá y yo estoy admirada porque pues si uno uno nunca la primera vez que ha venido lavable ahí está otro este lavable ese es como la vida de rose a ropa íntima de mujer de máxima calidad amigas y así se ve desde acá arriba miren qué elegante ese starbucks cofi qué bonito miren ahí está el carrusel miren qué bonito súper súper elegante los caballitos recuerdan cuando se subían a los caballitos allá en el parque infantil bueno esto lo han traído de exposición no creo que funcionen solo es de adorno también les tenemos el almacén si se acuerdan todos aquellos aquellas personas que se fueron cuando estaban jóvenes acá todavía está el almacén y miren qué precios y aquí les tenemos también peiles ahí está peiles también tenemos barber shops barberos y para niños ese es para niños también miren ahí están los carritos miren los carritos y las motos para que los niños se dejen cortar el cabello niños pequeñitos también acá está también acá está ese lugar donde se pueden ir a jugar los niños también es como un restaurante pero miren qué bonito de color colores y aquí los niños se pueden venir a divertir miren acá nos vamos a ir acercando un poco miren aquí hay para niños para que se diviertan vienen las mamás a comprar y los niños aquí también se vienen a divertir aquí anda un niño subiéndose y la mamá anda detrás cuidando por supuesto de él y así está acá les tenemos los cacahuates los nueces también y aquí tenemos las minutas creo que son las minutas miren de todo sabor amigos y amigas vengan a disfrutar de un día aquí se divierten los niños y los adultos también comprando aquí tenemos los enrollados es mango verde así es que vamos a continuar de este lado es muy lindo muy divertido aquí también les tenemos cakes de todo sabor reposterías aquí se acuerdan quienes se acuerdan de las galletas lidos miren ahí les tenemos galletas lidos el pan tostado lido también quien se acuerda de las margaritas a ver dejen ahí su comentario y no se olviden de dejar su manita arriba miren aquí les tenemos semita también semita esas también estas galletas cremosas se acuerdan y quien se acuerda de esas galletas también hay McDonald's Mr. Donuts hasta el pollo campero amigos y amigas ese es lo más famoso que podemos encontrar aquí en El Salvador acá les tenemos el pollo campero que todo mundo lo conoce el Wendy's también y el famoso Pizza Hut también está el Papa Jones y el el Subway y así se encuentra amigos y amigas y mi hermana y Milton ahí están disfrutando de un cafezazo vamos a ir a ver allá están ellos tomándose su café y vamos a ir a ver por aquí cómo se ve la vista desde de este lugar miren que hermoso al final allá podemos observar las montañas y abajo la gente y la ciudad así se encuentra bueno amigos y amigas hasta aquí lo dejo y lo dejo y vamos a ver dónde está Milton aquí a ver qué se está tomando qué se están comiendo ustedes ahorita qué delicioso churros rellenos churros rellenos pero así no así este es caramelo y este es crema crema de vainilla no es cómo se llama se me ha ido un nombre que se llama relámpago un relámpago pero enorme miren que grandote es el relámpago y un café en el mister mister donuts hasta miren ahí está y mi hermana saboreando de su relámpago híjole bueno hasta aquí lo dejo amigos y amigas espero disfruten este pequeño video y hasta la próxima les deseo de todo corazón éxito en navidad hasta la próxima a la próxima y a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.